Yo soy Oriana y esto es Tasty Hunting by Yori Bueno, para empezar quería compartirles una receta que fuese fácil, rápida, pero sobre todo muy muy rica Esta es muy sencilla de preparar y con pocos ingredientes tienen la receta hecha en un momentito Bueno, no me lío más y le puedo dejar por aquí esta deliciosa pizza integral de espinaca en sartén Que la van a tener lista en un momentito Les dejo por aquí los ingredientes y el paso a paso ¡Vamos allá! Los ingredientes y el proceso los tienes también en la descripción 150 gramos de harina integral 100 gramos de espinaca 2 cucharadas de aceite Salsa de tomate 1 cucharada de bicarbonato Orégano Queso Sal Y 2 cucharadas de yogur natural Mezcla sal, harina y bicarbonato Le añadimos la espinaca cocida y molida El yogur natural y amasamos Integramos bien todos los ingredientes No se preocupen si la masa queda un poquito pegajosa Ahora pondremos un poco de aceite en una sartén con calor muy bajito Extenderemos la masa muy bien Hasta que quede más o menos con este grosor La tapamos y la dejamos hacer unos 10 minutitos Pasado el tiempo le daremos la vuelta Le pondremos nuestros ingredientes favoritos Yo le he puesto tomate y mozzarella Volvemos a tapar y dejamos hacer otros 10 minutitos más Sirve Ponle un poco de orégano o albahaca fresca Córtala Y así de rica se queda esta pizza Crujiente por fuera y muy suave por dentro Bueno si te ha gustado no olvides suscribirte al canal Para que no te pierdas ninguna de las recetas que voy a estar compartiendo con ustedes Y te voy a dejar también por aquí mi cuenta de Instagram y de Facebook Para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima ¡Gracias!